El marcado acento de Arnold Schwarzenegger es música para los oídos de su hijo Patrick. Lo ha escuchado toda su vida y ya ni lo nota. En los ojos del joven Schwarzenegger solo hay admiración cuando habla de su familia. ¿Por qué tendría que imitarlo? Le responde a la gente cuando le pregunta. Oye, ¿por qué no haces películas como tu padre? No puedo hacer burla de algo que me suena de lo más normal. Aclara divertidamente siempre, Patrick. Tiene mejores cosas que hacer que emular a su padre. Como por ejemplo, celebrar su primer gran estreno como actor. Por favor, hace algunos años estrenó el film Amor de Medianoche. Una película romántica. Este Schwarzenegger es demasiado normal como para ser verdad. Es un poco tímido. Tiene picardía y los mejores genes de la familia. Y se entronca con los Kennedy por parte de su madre. Ser un Kennedy es más que un legado. Es una mitología, afirma Patrick. Su familia nunca intentó quitarle de la cabeza la idea de ser un actor. Tan solo le pidieron lo que muchos otros padres dicen a sus hijos cuando quieren ser actores. Al menos termino una carrera. Así le dijeron. Así que Patrick estudió empresariales, alemán e interpretación. Claro que alguna vez pensé en abandonar mis estudios. Pero si lo miro de otra forma, menos mal que fui al colegio y a la universidad. Porque mis mejores amigos salen de esos tiempos. De colegio y universidad. Ama mucho a Abby Champions. Su novia desde hace algunos años. Sí, y cabe recordar que él fue novio de nada más y de nada menos de Miley Cyrus. Del 2014 a 2015. Desde 2015 hasta hoy. Es el novio de Abby Champions. Así que si quieres saber más de cómo vive el hijo de Arnold Schwarzenegger, Patrick. Te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Y una vez más, gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Y muchas gracias. Patric es uno de los tres hijos del matrimonio de Arnold Schwarzenegger y de María Schilber. También tiene un hermano medio, a Josef Paena, fruto de la aventura de su padre. Con el ama de llaves de la casa. Que llevó al fin del matrimonio de los padres de casi 30 años. El divorcio fue solo en 2017. Pero la relación terminó unos años antes. Por el lado de la madre. Mucho antes de que el padre fuera elegido gobernador. El niño ya tenía una gran sombra política. Después de todo. Es el sobrino nieto de Robert Kennedy. Senador de los Estados Unidos. Y el 35º presidente de los Estados Unidos. John F. Kennedy. En el medio. Mantiene actualizados a los más de 1,4 millones de seguidores de su Instagram. Y que cada día suman más. El mismo ha admitido que no es un gran fanático de las redes sociales. Y que se niega a tener una relación profesional con dichas redes. Se limita simplemente a compartir su vida diaria. Y sus fotos. Y si está lejos de la montaña de músculos de su padre. Un tipo que venía de un contexto modesto. Y que incluso adaptó máquinas de ejercicio para desarrollar físicamente su cuerpo. Patrick ha tenido mucha atención sobre él durante mucho tiempo. Y era fácil meterse en problemas que a la prensa rosa le encanta revelar. La verdad es que has logrado hacer tu vida sin escándalos. Lo más cercano a eso fue en 2015. Cuando salió unos meses con Milei Zeros. Desde el 2016. Mantiene una relación con la modelo A.V. Champion. Patrick. Nacería un 18 de septiembre de 1993. En Los Ángeles, California. Tiene dos hermanas. Un hermano y un medio hermano. Sus dos hermanas son Catherine y Cristina Aurelia. Christopher Sartre. Que nació en el 97. Y su medio hermano. Joseph Baena. Hijo de Arnold Schwarzenegger. Con el ama de llaves. Patty Baena. Patrick. Que en un principio empezó modelando para campañas muy importantes. Posteriormente. Se convertiría en prácticamente una estrella. Cuando en el año 2021. Hizo la película Moxie. Donde hizo de Michelle. Como coprotagonista. Pero ya él había hecho. Sus primitos. Como decimos por allí. Sería en el año 2006. En The Bench Warmer. 2013. Grown. En el 2017. Go North. En 2018. Amor a Medianoche. Y en 2019. Daniel is Not Real. Y como olvidar. Aquella serie de televisión del año 2015. Screaming Queens. Y en junio del año 2012. Se graduó de la preparatoria. Brentwood School. En Los Ángeles, California. Pero no solamente el chico salió talentoso para actuar en televisión y cine. Sino también que tiene una línea de ropa para jóvenes. Salió negociante. Y dona el 10% de todas las ventas a diversas organizaciones caritativas y fundaciones. Él dice que aprendió absolutamente todo sobre los negocios desde muy pequeño. Una vez en una cena benéfica le tocó vender los afiches de su padre. Allí aprendió cuánto era el margen de ganancia y el margen de inversión que se hacía. Y fue así. Como recientemente Patrick Schwarzenegger. Invertió en Blasipizza. Una franquicia de pizzerías. Y abrió su propia franquicia en California. Sin duda alguna el chico está enchufado en los negocios. Como dato curioso. Su lengua materna es el inglés. Obviamente nació en los Estados Unidos. Pero también sabe hablar alemán. La frase alemana favorita de Patrick Schwarzenegger. Ich liebe dich. Que significa te amo. Y que su padre constantemente le repetía cuando era un niño. Otras palabras favoritas en alemán son. Spatz y Stasi. Y es que Schwarzenegger es quizás la mayor exportación de Austria a los Estados Unidos. Siempre lo invitan como invitado de honor a la carrera Hanecam. En Kisbuel cada año. Lo que más le gusta es la comida alpina. Sobre todo cuando se trata de postres. O el escalope. Otra de sus comidas favoritas de Austria es el strudel de manzana. Recordemos que la madre de Patrick y Arnold Schwarzenegger están separados. Cada uno vive en su propia casa. Y Patrick vivía con su padre. Pero en la pandemia del año 2020 decidió irse a vivir con su madre. Y lo hizo porque él afirma que todavía su padre no tiene un sentido de familia concreto. Y afirma que su padre nació en la posguerra. Donde los sentimientos eran muy escasos. Prácticamente nulos. Y eso al parecer lo marcó al punto. De que es un hombre que casi no demuestra su sentimiento de afecto y cariño. De amor. Eso dice Patrick. Y bueno, vive con su mamá. Y esperamos que les haya gustado este interesante video. No sin antes decirles gracias por prepararnos. Y recuerden que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Y gracias. Gracias.